El motivo aparente, el retiro de un toldo de un negocio de venta de pollos ubicado en la calle central. El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside Carlos Morales Vázquez, lo clausuró y le impuso una multa de 17 mil pesos. Entonces, acá necesito que me expliquen y que me corroboren qué es la falta en la que estamos incurriendo. El motivo, ¿cuál es el motivo, señor? ¿Tiene que te quitar a ganar el jurídico? No, porque acá ya se quitó el toldo. Ay, usted sabe que está en una irregularidad. Sí o no, cuando usted vino, ya se había quitado el toldo. Jamás se acercó a corroborar si ya lo habíamos quitado. Ahí está. En ningún momento. El personal que llegó a clausurar no le permitió al propietario ni defenderse. El hermano del dueño alegó que ya habían retirado el toldo que bajo notificación solicitaban, pero no les importó. Bueno, pasaron los cinco días hábiles, nunca vinieron a corroborar que ya lo habíamos quitado. Esa es una irregularidad. Otra. Ahora me vienen que me van a clausurar cuando no me traen un motivo real en el que me expresan en qué falta estoy incurriendo. Se notifica que ya se quitó el toldo, que eso era lo que estaba escrito en la notificación y ahorita van a proceder a clausurar cuando ni siquiera está el dueño constitutivo del negocio. A pesar de que solicitaron una explicación lógica del porqué de la clausura y la multa de 17 mil pesos, solo les entregaron un acuerdo y que, si necesitaban información, fueran al área jurídica del ayuntamiento. Alerta Chi ha pasado comentado los abusos del municipio que encabeza Carlos Morales. En esta semana, también a una mujer de la tercera edad que se amparó para evitar ser echada de su vivienda, que se ubica donde se desarrollarán las obras de libramiento norte, le clausuraron su negocio de venta de palets y le aplicaron una multa de más de 50 mil pesos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.